Hola estimados y estimadas, ¿cómo están? 2021 ya se está despidiendo, ya prácticamente queda muy poco y pues no quería dejar pasar que terminara el año sin pasar por aquí y agradecerles a todos el apoyo que me brindaron este año 2021 tanto en el canal de YouTube como en la plataforma de cursos que hubieron muchos nuevos estudiantes, aprendimos mucho aquí en el canal y aunque pues hemos tirado un poco más el contenido hacia Windows Cliente y muchos me han preguntado por qué ya he dejado de subir temas de Windows Server pues les tengo un regalo para Navidad y es que he publicado o tengo ya programada toda una serie de videos de un curso que les había prometido hace unos días aún un tiempo que hice una encuesta y pues ya van a poder ver este curso aquí directamente en YouTube totalmente gratis como les gusta y vamos a poder aprender acerca de esta tecnología importante para la administración de Windows Server entonces ya saben, lo único que les pido es el apoyo para poder seguir continuando en la producción y en la publicación de estos contenidos de Windows Server que yo sé que los que más me siguen es por el tema de Windows Server aunque ya estemos subiendo un poco más de Windows Cliente, Windows 11 que fue la noticia quizás más importante del año para todo el tema del sistema operativo Windows entonces por eso dejamos un poco Windows Server un poco al lado pero yo sé que ya en el año 2022 vamos a seguir con Windows Server entonces también les voy a dejar otro regalo en la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que puedan ir a la plataforma de cursos y van a tener un curso totalmente gratuito síganme por ahí en las redes sociales por si de pronto me da el tema de publicar otro curso gratis creo que voy a dejar un curso gratis también por ahí entonces síganme en las redes sociales que las pueden encontrar en la descripción para que puedan aprovechar ese curso totalmente gratis allí entonces no quería dejar pasar el momento sin agradecerles a todos sin darles de corazón las gracias por el apoyo que me brindaron en este año 2021 y pues si la vida lo permite vamos a continuar en el 2022 llevándoles mucho más contenido yo siempre digo llevándoles pero soy yo solo, yo soy el que hago todo y con nuevos temas déjenme allí en los comentarios que temas quisieran que publicáramos en el 2022 lo que viene siendo aquí en el canal de YouTube qué videos, qué cursos le gustaría tener también en la plataforma allí de cursos y ya saben que aquí en JGA IT Pro Conocimiento para TI siempre pues estaremos aquí disponibles para seguir compartiendo conocimiento para TI entonces no quería dejar que pasara el 2021 sin publicarles un video de agradecimientos a todos los que se pasaron por aquí por el canal así hayan visto un solo video a todos en general por ahí las estadísticas que me compartió YouTube del año 2021 fueron muy buenas países como España, México, Colombia, Ecuador, Chile de todas partes del mundo nos ven entonces a todos, a países que yo ni tenía idea que existían a todos muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón por ese apoyo que me han brindado en este año 2021 y esperemos que para el 2022 siga también con ese apoyo de parte de ustedes les deseo a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo que la pasen en familia, no tomen tanto alcohol, no se emborrachen porque o no, como dicen en sus países, no se pongan pedo no entren en borracheras y demás porque ahí ha habido casos de personas que se emborrachan le dan por conectarse a los servidores y a comenzar a eliminar bases de datos y cuestiones así porque no les dieron un aguinaldo suficientemente bueno entonces no se emborrachen, no pasen por ese tema pásenlo en familia, tranquilos, en paz, protegidos porque todavía estamos en un tiempo bastante difícil como lo conocemos y esperemos que el 2022 pues ya nos deje un poquito más sin tantos dolores de cabeza en cuanto ya lo conocemos de pandemia y demás muchísimas gracias muchachos de mi parte, también de parte de mi familia les mandamos a todos un gran abrazo y que este 2022 llegue lleno de muchas alegrías y de muchas cosas nuevas, nuevos retos, nuevos aprendizajes para todos ustedes un abrazo gigante y los quiero mucho mucho, mucho, mucho muchachos